Música Y se lo dedicamos a toda Villa ¡Muy bien! ¡Ajejeje! Música Ya estamos poniendo el alinado Le pongo siempre dos anzualitos Dos maicitos En la punta Queda libre ¿Te bebes? En este caso con maíz con frutillas ¡Vamos a lanzar ahora! Música Vemos que tiene Un enganche Un enganche Y yo lo enganche de este otro lado De este otro lado O sea, ha picado y ha vuelto Y ha vuelto a picar de nuevo Así que Papá le pica aquí en la foto Papá lo quieres devolver Lo puedes devolver Si me está pesada Si me gusta que la foto la devuelvo Se acerde una linda foto ahí Agarrala, bate Vamos a hacer la devolución Vamos a hacer la devolución Ahora va a ti ¡Qué chul! ¡Ajá! ¡Buen! ¡Qué energía! Ahí está Nico con la captura Y ahí está Basti ¿Qué va Sebasti vos? La va a copiar ¿La va a copiar? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Dale Dale Agarrala ahí Dale Metele el copo Metele el copo Uy Te cayó el cuello Ahí el cuello Dale Dale Métesela Métesela Ahí está Dale Ahí Ahí Dale Ahí 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 Bien Que bien Sebasti Si Un trabajo de equipo fue eso eh Si ¿O no Basti? A ver Nico, mostrame acá Muy bien Ahí están los pequeños carperos de hoy Nico y Basti Nico ¿Se te dio? Se me dio Se me dio La estaba despedirando Se me dio ¿Fue un trabajo de equipo o no Basti? Si ¿Quién la copió? Si Muy bien ¿Vamos a hacer la devolución? Vamos a hacer la devolución Bueno Yo le quiero Yo le quiero Yo le quiero hacer Me desiste el agua El agua yo le quiero hacer Muy bien Muy bien Que hermoso Vamos por abajo reasoning Conạch ¿Vale, copiado ahora? Vetele, vetele un punto más adelante. Vetele el copo adentro. Baja el copo. Bajalo, bajalo más. Vete abajo el agua. Vete abajo el agua. Vete abajo el copo. Vete abajo el copo. Baje el copo Baje el copo, así, mira, por eso es la derecha Si lo está, a ver, vele aquí, pase acá Entonces sí, mira, pesa menos, así es ¿Sês ves? ¿Pesa el Lemon que pesa menos? Claro ¡Muy bien! Muy bien, va. Muy bien. ¿Lo puedo devolver, papá? Ahí está, ahí está. Guarda, va, va. Guarda, va, va. ¡Para, para, para que está... ¿Se va esto, Cris? ¿Qué vas a hacer, no? La cámara ahí, ¿la vas a devolver? ¿La voy a devolver? Bueno, Nico, mira, toda la gente que tenés hoy, eh. Mira, toda la gente que tenés. ¿Vamos a hacer la devolución? Ahí nomás, ahí. Y se la dedicamos a todo ello. Muy bien, ahí. Ahí se fue como... Como correo, ¿no? ¡Vale, Nico! ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡Sí!